¡Suscríbete al canal! La generación argentina es muy chiquita, éramos ocho, nueve y participamos en todo lo que podíamos. Yo hice Decathlon, hice Garrocha, Lanzamiento de Martillo, Bala, Disco. ¿Ah, todo eso hacías? Disco. Me echaron porque yo ponía mucha movida, ¿viste? Me bajaron. ¿Pero te dieron la dorada? Es la dorada. La verdad la tenemos que felicitar, Paula. Y judo, perdóname, ¿hiciste alguna vez? No, yo a judo mucho, pero no hice el deporte en sí. ¿Yudo? ¿Yudo como la campeona olímpica? No, bueno, yo le enseñé todo. Yo hice karate, ¿no? ¿A ella le enseñaste vos? No, no, bueno, yo hacía karate, pero no me dejaban participar porque yo tenía un karate de mierda. Pero bueno, cuando la conocí a ella, a la Peque, a mí me decían Muchi. ¿Ah, vos Muchi? Muchi por mucho, mucha. Y cuando me vieron en el vestuario dijeron Muchi. Está bien. Y yo la vi a la Peque, me acuerdo, fue el hermano que empezó haciendo judo. Y ella, yo la vi tan chiquita y yo dije, mira, tenés dos opciones, Peque. O agarrás un poncho y haces de la Sole, que es su parecida, o pasás a ser bailarina de los grosos. Claro. Entonces dijimos, no, le metemos al judo y tiene una polenta, tiene unas ganas, unas fuerzas. Pero es increíble lo que ha hecho esta chiquita. A pesar de que el Estado no pone una moneda en el deporte argentino. Fíjate que los logros no han sido lo que esperábamos. No, ¿cuánto me dijeron que puso, espérate, Cuba? Sí, me dijeron que puso 7 millones de dólares para sus, para sus, Cuba. Cuba, y eso que le fue mal, sacaron 20 y pico de medallas y le fue mal. ¿Cómo? ¿29 medallas? ¿Te fue mal? ¿Te parece? Bueno, no, porque no, 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 pensaban ganar más los cubanos. Sí. ¿Más? Sí, los cubanos son. Tienen muy buena política de deporte. Son potencia. Contame, Paula, ¿en serio pensaban ganar más de 20? A mí por 29 me pareció una... Sí, mismo en judo hay muchas potencias que esta vez no sacaron medallas y es algo muy extraño. Porque ellos son buenísimos en judo también. Pero qué ayuda impresionante del gobierno, qué apoyo increíble. Y acá, viste que lo que anda bien son los grupos, los profesionales, ¿no? El básquetbol. Ah, eso sí, fue fabuloso. Buen partido, no me importa qué perdimos, fue un partido impresionante. El fútbol, bueno, son todos los que están en Europa. ¿Lo fuiste a ver, Peque? ¿Podías ir a todos lados? Sí, pero lo que pasa es que yo competí el primer día y seis días después, digamos, seguían compitiendo los otros chicos de judo. Son mis amigos, así que los iba a ver a ellos. Los ibas a ver a ellos. ¿No lo viste a Maradona? No, no lo cruzamos a ellos. Ah, porque fue a todos los lugares donde había argentinos, estaba ahí para apoyar. Ah, pero llegó después, Diego. Claro, llegó un poquito más tarde. Llegó después de cuando ella participó, ya a los 10 días, por ahí. Ah, sabe mucho ella, ¿eh? Sabe. Está informada. Está informada. No, yo estuve desde el primer día con él. Viste, yo estaba detrás del árbitro del centro, que no sabía qué había pasado en la toma de ella. Cuando ella la tumba a la China, ¿me entendés? Ahí hubo problemas, pero los dos árbitros laterales, ahí vieron cómo fue la caída. Ella tumba a la China y no la China tumba a ella. Ya sé, ya sé, tiene la medalla, por favor. Aclaremos. Ay, mirá, 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 por favor. Mirá, mirá, miren eso. La Peque es la de blanco, ¿no? Claro, ahí se ve. No, la Peque es la de azul. La de azul, la de azul. Esperá que me pongo los antiguos. Pero bueno, si querés ver la de blanco. ¿Por qué llorabas? ¿Qué pasó? No, porque no podía creer. Porque yo me había perdido ella. Mi amor, no. ¿Y que tu entrenador qué te decía ahí? No, no, que me quede tranquila, que... Porque vos ya tenías... Que estaba viendo.